Estoy aburrida. Ya se voy a invitar a Caillou. Hola Caillou, soy Valentina Rodríguez Hernández. ¿Quieres venir a mi casa? Sí, quiero venir a tu casa. Ya viene Valentina, ¿qué hacernos ahora? ¿Qué te parece si robamos comida en KFC? Me parece buena idea, vamos. ¿Qué hacen Valentina y Caillou? Vinimos a robar comida. Hola Don Bernal, su hija Valentina y Caillou robaron pollo en mi local KFC. Ah, Caillou fuera de aquí. No puedo creer que robaras pollo en KFC, ahora me lo comeré yo. Valentina estás castigada por dos años, vete a tu habitación ahora y ponte a estudiar pelada. Wa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias por ver el video.